Ahí cerquita del Pichón, en la puerta de enfriamiento, se encuentra nuestro querido alcalde que me ha hecho posible esta gran fiesta, Guasa, fiesta nacional, porque estamos celebrando esta fiesta chilena, mi alma, le damos un aplauso a nuestro alcalde. Con Emanuel Fuentes Rosales. Toda esta producción ha sido gracias a este querido alcalde, la locución, todo este suburbio ganado, los más audaces domadores, todos gracias a nuestro alcalde, ya lo saben. Y se va a poner una montita al caldo, ¿no? Bueno, amigas y amigos, con ustedes voy a llegar un poquito más adelante para que ya lo conocen muy bien a nuestro querido alcalde, el aplauso más grande para él, porque gracias a él vamos a tener salido de este espectáculo. Algunas palabritas de parte de él. Venga, ustedes, buenas tardes, solo pasen lo bien chiquillos que esto dio ustedes. Así que una tarde buena, que Dios los bendiga, disfruten de esto y después si no han sido un rico toromoto por ahí va a que lo pasen bien. Buenas tardes buenas y muchas gracias. ¡Que se remita, que se remita fuerte, fuerte el aplauso para nuestro querido alcalde! Oye, Pichón, hay que destacar que son muy pocos los alcaldes que se la juegan por su comuna, por su gente, por hacer estas fiestas tan hermosas. Así que reiterar entonces los agradecimientos y ya está todo listo, todo dispuesto en trinchera 1. Y que no te bote. Tomador conocido como pelo duro, comienza a tomar posición en los lomos. ¡Vamos a ver de quién suele que corre! ¡Se sacan las trazas! ¡Se suele danos a malas! ¡Compina, no, 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 no. ¡Sabe que sí, Toni, claro que sí, Martín, Solán! ¡Hemos tenido la primera toma! ¡La primera toma acá viene del Medo Duro! ¡En el Toro, Loco Nevalo! ¡Loco Nevalo! ¡La fiesta de San Imeo! ¡La fiesta de San Imeo! ¡Acá! ¡Acá! ¡En esta hermosísima media luna! ¡Los Toros traídos desde España! ¡Del criadero muy hipólico! ¿Hay algún emagriente que quiera torear este torito? ¡Elección! Bueno, entonces, alguien que ya esté aburrido de su vida, no tenemos ningún problema en darle la oportunidad. ¡Nos vemos al otro lado, no vamos! ¡La fiesta del Renc, la fiesta del Renc, la fiesta del Poli! ¡Ya se unió la primera! ¡La primera toma a cargo de este famoso valor, Peloturo! ¡Aaah! ¡Echiéndate! ¡Ya disfrutamos de la primera doma a cargo de Peloturo! Ahora, la tarea más difícil es para los señores capataces. ¿Quiénes son los capataces en esta jornada de domadura, Poli? ¡Done Luis Merares, don Pedro Pablo Riveros y don Matricio González! Bueno, amigas y amigos, ahora, ¿cómo sacamos esta guada de ancho? ¡Algún valiente! ¿Alguna carnada? ¿Y para qué arranca? Oiga, ¿por qué arranca? ¡Aprende a la llave! ¡Erganalo! ¡Demasiado, demasiado soberbio! ¡Bravísimo, bravísimo!